Tu elemento está en rojo, o se ve por capas y tú no las quieres, o tu línea ha desaparecido. Tú te desesperas, porque por más que le das vueltas, no sabes qué ocurre. ¿Qué puede estar pasando? Si tuviera que pensar en cuáles son las preguntas más frecuentes que me han hecho en las implementaciones, la de Luisa, ¿por qué se ve esto así? estaría seguro en el top 10. Hoy tengo para ti preparado un vídeo en el que espero que salgas ya de todas esas dudas y es parte del curso de Revit gratuito de Especialista 3D. ¡Vamos a verlo! Para ello me he ido al modelo de Snowdown Towers Sample Architectural de Revit 2024, que ya estoy trabajando en esa versión. Me voy a meter en una planta y vamos a ir viendo qué nos puede pasar con los elementos El Norton siempre santa en los mejores momentos, ¿no te parece? O sea, llevo toda la mañana trabajando. El Norton tranquilo. Me pongo a grabar un vídeo y aquí aparece. ¡Cancélate! Ok. Entonces, estoy en una vista de planta. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales algo se ve de una manera que yo no quiero? El orden en la visualización de Revit sí que importa. Es fundamental. Igual que en otras cosas, da exactamente igual el tema de los objetos y qué impera por encima de lo demás. Es importante que lo tengas en cuenta. Así que, te lo enseño. Lo primero que impera sobre lo demás son los tipos de línea por elemento. Esto está en el artículo especialista3d.com Revit Visualización, por si quieres, la lista. Tipos de línea. ¿Eso dónde está? Cuando seleccionamos cualquier elemento, incluso sin seleccionar, nos aparece aquí este cuadro que pone Vista. Y dentro de aquí, de la vista, tenemos el tema del tipo de línea. En inglés se llama Linework. Si le damos, podemos seleccionar cualquier línea y modificarla. Una de las cosas más comunes que solemos hacer los tramposillos, y me incluyo, es hacer líneas invisibles. ¿Por qué? Bueno, porque a veces no te apetece, por ejemplo, unir elementos entre sí con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Y es una vista específica en la que queremos cambiar algo. O nuestra empresa resulta que es que las puertas las representa de una manera concreta. En este caso concreto, que solamente se tiene que ver en esta vista. Entonces, en ese caso, yo alguna vez he hecho líneas invisibles. ¿Cómo hacemos esas líneas invisibles? Pues, por ejemplo, esta... ¡Qué fea queda aquí, ¿verdad? Como partiendo el suelo, no la quiero. Entonces, de esa manera, la he hecho invisible. Ojo, este tipo de errores, por ejemplo, de las puertas, se pueden solucionar si trabajamos bien las familias. Lo vemos más en el curso de Familias Paramétricas de Especialista 3D, que te voy a dejar abajo en la descripción, por si te interesan este tipo de temas que son un poco más avanzados que los que vemos en el curso de Revit. Entonces, ya hemos trabajado con esa línea. Claro, si yo ahora cambio, por ejemplo, la línea en el tipo de objeto, ¿qué va a imperar? ¿La que yo he modificado y he hecho invisible o lo que cambia en el tipo de objeto? Pues, si revisamos nuestra lista de los temas de visualización, vemos que los tipos de línea por elemento son el top. Es lo más importante, lo que impera siempre. Eso lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Ojo, aquí he remarcado algo que es importante. La opción de ocultar en vista impera sobre todas las demás opciones. ¿Por qué? Oiga, si el elemento lo hemos escondido, por mucho que tú quieras cambiar el tipo de línea, da igual, ya está oculto. Vamos a ver un ejemplo. Si yo me cojo, esto por cierto lo tengo en un grupo, este objeto, botón derecho, y le doy a ocultar en vista el elemento, pues ya no puedo ni siquiera seleccionar las líneas del elemento. ¿Para qué? Si ya está oculto. Te recuerdo que para recuperarlo le doy aquí a la bombillita y puedo ver los elementos que están ocultos. Pero date cuenta que la línea que he hecho invisible no la considero oculta. ¿Ok? Eso es un matiz importante. Yo me he hecho un objeto invisible completo. En ese caso sí, me aparece como oculto. Pero si he hecho una línea invisible, no. La línea sigue. Simplemente está en el estilo invisible. No voy a desocultar. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Así que, si hemos hecho invisible un objeto en una vista, eso impera sobre todo lo demás. Pero nuestra línea, nuestra línea está por aquí. Si yo cojo mi puerta y le doy a trabajo con líneas, aquí está nuestra línea. A pesar de que la he hecho invisible, él sigue visualizándola, ¿vale? Así que podría volverla a poner normal, como una línea normal. No aparece en lo de la bombillita lo que yo ponga invisible con las líneas. Por debajo de las líneas tendríamos modificar gráficos en vista por elemento. Esto es súper similar a lo anterior, pero si hemos modificado una línea, esa línea se va a quedar como la hemos modificado. Vamos a ver eso de modificar gráficos en vista. Yo aquí, botón derecho, modificar gráficos en vista por elemento, esto sería lo segundo que imperaría. Y en este caso le digo, mira, específico de este elemento, lo que voy a hacer es que mis líneas de proyección, ¿verdad? Vayan a ser todas así y de color rosa. Esto va a acabar siendo un cuadro, ya te lo digo, ya te lo aviso. Y lo voy a poner así un poco más gordo porque parece que no se ve bien y le doy a aplicar, ¿ok? Entonces, como ves, las líneas de proyección que ha podido considerar las ha puesto en rosas, pero las otras que yo las había modificado por línea y que las puse en verde, esas siguen siendo verdes. También podría hacer lo mismo con el patrón de corte y ponerlo, en este caso, por objeto. Date cuenta que yo al cambiar esto no he cambiado todas las puertas del modelo, solo esta en concreto, que ya parece un cuadro comparado con las demás. Lo siguiente que imperaría sería modificar gráficos en vista por categoría. Si yo cojo un objeto, en este caso me voy a coger un planning fixer, botón derecho, modificar gráficos en vista por categoría, ahora mismo no me deja hacerlo. ¿Por qué? Esto está en un grupo. Vamos a ver si con algo que esté fuera de un grupo me deja. Botón derecho, gráficos en vista, por categoría lo tengo apagado. ¿Por qué? Pues porque tengo puesto un template de vista o plantilla, en este caso, en este proyecto. Entonces, para poder modificar gráficos en vista por categoría, mi vista no debería tener plantilla. Voy a duplicarla para no cargarme la plantilla y esta a la duplicada se la quito. Y una vez que ya le he quitado esa plantilla, ya sí que puedo seleccionar un objeto. Voy a volver a coger el planning fixer, este que tenía, modificar gráficos en vista por categoría. Y ahora, pues le voy a poner así naranja y las líneas de proyección. Si Norton quiere dejarme, por supuesto, porque a ver. Querido Norton, carta de amor, color verde y la línea de este tipo. Apply. Ok. Ya mira qué hermosura de planning fixtures tengo. Ahora, recordamos. Esto está en tercer lugar. Antes de eso sería, si cambio por objeto, by element, si yo le cambio aquí al objeto en cuestión, fíjate cómo el objeto impera sobre la categoría. Y si cambio una línea, como te lo he explicado al principio, y le digo que estas líneas son de tipo by rated 4 horas, ves cómo se me están poniendo en oscuro, y lo que cambio de línea impera tanto sobre la categoría como sobre el objeto. Vamos teniendo claro el orden, espero que súper claro. Con esta obra de arte es imposible no tenerlo, vamos. Lo siguiente que imperaría después de los estilos de línea, estilos de objeto por vista o categoría por vista, serían los filtros. Filtros de vista. Y los filtros son algo súper interesante, porque ya no es algo que hacemos directamente sobre el objeto o la categoría, sino que lo hacemos teniendo en cuenta los parámetros. Y eso es súper valioso como gestores de información, como BIM managers, para visualizar los objetos en función de su información. Es donde la I del BIM entra. Y esto se vuelve interesante. ¿Dónde están esos filtros de vista? Pues si le damos a VG o VV, tenemos una opción que pone filtros. Incluso si no tenemos plantillas, podemos tener estos filtros. Y aquí de hecho yo tengo algunos que te venían con el ejemplo de Revit, que son elementos a esconder, muros a esconder, etc. Vamos a añadir un filtro de vista que afecte a los plan BIM fixtures. Para ello tengo que coger y hacerme un filtro nuevo por aquí. Y le voy a decir plan BIM fixtures. Y se lo voy a aplicar a la categoría de plan BIM fixtures. Pero se lo podría aplicar también a varias categorías a la vez. Plan BIM fixtures. Y le voy a decir... ¿Qué le puedo decir? No lo tengo claro. Voy a mirar el plan BIM fixtures. A ver qué opciones trae. Los podemos hacer por fases. Para quedarnos de un color o de algo con los que sean de nueva construcción. O incluso podríamos hacer nosotros un parámetro y filtrar según ese parámetro. Voy a hacer un parámetro de texto. Que sea tipo de plan BIM fixtures. Se lo voy a aplicar a los plan BIM fixtures. Y voy a seleccionar los lavamanos. El problema es que están dentro de un grupo. Y voy a tener que desagruparlo o editarlo en el grupo para poder aplicar esto. Y en los tipos de plan BIM fixtures voy a poner lavamanos. En estos dos. ¿Ok? Y termino. Y ahora voy a aplicarles el filtro. Voy a decirle que este filtro tiene que el tipo de plan BIM fixtures sea igual a lavamanos. Este era un filtro nuevo que se llama tipo plan BIM. Y voy a decirle que ok. Y este tipo plan BIM lo voy a sacar. Importante. También los filtros unos importan más que otros. El que está arriba del todo es como en las capas de Photoshop. Es el que más influye. Vamos a poner que esto sea morado, por ejemplo. La línea. Y que el patrón sea así suavito. Ok. Ok. Aplicar. Ok. Ten en cuenta que los filtros pesan menos, como te he dicho antes, que el tema de cambiar los objetos por categoría. Si yo, por ejemplo, entro aquí, botón derecho, override graphics in view, o sobrescribir en vista por elemento, y aquí le digo que el patrón de superficie es azulito, y le doy a ok, ves que se me cambia inmediatamente. Es decir, el filtro pesa menos. Aún menos que el filtro, lo siguiente serían las plantillas de vista. Ten en cuenta que las plantillas de vista, aunque pesan menos, modifican toda la vista. Por eso suelen ser la forma favorita que tenemos de gestionar la visualización de los modelos. Si podemos, lo hacemos por plantilla. A pesar de que todo esto, que está por encima, te puede sobreescribir esa plantilla de vista. Pero lo solemos tener como primerísima opción. Y de hecho, muchas veces los equipos se cabrean, y con razón, por este tipo de modificaciones que yo te he mostrado de por objeto, por línea, por categoría, porque es mucho más difícil localizar que si modificamos una plantilla de vista. Ahora bien, sobre las plantillas de vista ya hice prácticamente un vídeo completo, que se llama Visualización en Revit, y te lo voy a dejar por aquí si le quieres echar un vistazo o revisar. Ahora mismo voy a cambiar solamente cosas sencillas de la plantilla de vista, View Template. Le voy a decir Architectural Plan, ¿ok? Para ver cómo se ve. Y ves que se me han quitado esos objetos, se me han sobrescrito, porque ya no tenía ese filtro, por ejemplo. Y las categorías también se me han sobrescrito, porque tú dices, oye, ¿y por qué? Si eso pesa más. Porque si te acuerdas, cuando yo intentaba cambiar la categoría y tenía puesta plantilla, que ahí está la trampa, no me dejaba cambiarla. Entonces, en el momento que yo aplico una categoría, lo que me ocurre es eso. Que todo lo que tuviera por categoría en vista, chao, bye, bye. Así que tenlo en cuenta, porque si has hecho algo por categoría en vista, se te va a sobrescribir. Pero sin embargo, fíjate, como aquello que he cambiado por objeto sigue vigente. Los estilos de línea que he cambiado tampoco se han cambiado. Entonces, mucho cuidado a la hora de tener esto en cuenta, la plantilla. Dentro de la plantilla hay algo importante, sobre todo si eres arquitecto, que es el tema del nivel de detalle. Si es bajo, medio o fino. Y si eres ingeniero también es muy importante, porque en función de esto vas a ver tus tuberías, tus conductos, con o sin anchura directamente. A veces, si lo tienes en cores o bajo, solamente ves los ejes. Y eso puede llevar a confusión a los equipos. En el caso de arquitectura, si lo tienes en bajo, no ves las capas de los muros, por ejemplo. Que hay veces que lo queremos así, sin ver las capas de los muros. ¿Por qué, por ejemplo? Porque tenga un proyecto básico que no me interesa que se vean. Pero si quiero que se vean, pondré medio o fino. Y ves que ya se te diferencian esas capas de muro. Importante, para que se te vean solo en una capa, si lo pones en detalle bajo, las diferentes capas de los muros deben estar o bien el muro dibujado con sus capas, con sus diferentes capas, o bien unidas. Si tienes las capas separadas, tenemos que darle a Join para que se vean en una sola capa. De eso he hablado en un pequeño short que te voy a dejar por aquí por si le quieres echar un vistazo sobre cómo es mejor modelar las capas de los muros porque sé que puede que te lo estés preguntando al otro lado. ¿Qué sería lo último? Pero no lo menos importante que tener en cuenta a la hora de modificar los gráficos de un elemento. Lo último que pesa. Por debajo incluso de la plantilla. Pero que es fundamental en toda implementación. Son los estilos de vista de objeto. Te voy a enseñar dónde están, pero ojo, mucho cuidado a la hora de cambiar esto. Solo lo debería hacer el Big Manager de la oficina y debería estar en la plantilla de la oficina. Vamos a verlo. ¿Dónde están los estilos de vista de objeto? Lo tenemos y damos a VG, Object Steins. Y esto dice las categorías que no hayan sido sobrescritas se dibujarán en función de los estilos de objeto. Cuando le damos aquí, lo que tenemos es una serie de elementos. Todos los objetos de categoría. Y tenemos puesta el peso de la línea en proyección y en corte, el color y el patrón de dicha línea. También tenemos el material que se asignará por defecto a dichos objetos. Entonces, mucho cuidado con esto porque si no hay plantilla de vista, si no hay filtro, si no hay estilo de línea, si no hay por categoría, se va a aplicar esto. Esto es fundamental que lo tengamos bien configurado desde el principio porque es lo que nos va a influir a la hora de trabajar. Esto antes lo teníamos en Jefes del BIM Premium. Ahora ese producto ya no está. Pero bueno, estamos reformulando todos los productos de Especialista 3D. De momento este año, de hecho en marzo, reabrimos cuatro formaciones, las cuatro realmente que nos habéis pedido más más, que son modelos para medir, familias paramétricas, Revit Electricidad y Navisworks. Si quieres echar un vistazo a esas formaciones, te las voy a dejar por aquí. Si en un futuro reabrimos los temas de estandarización, te lo dejaré abajo en la descripción. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, ¿qué haces que no le echas un vistazo al curso completo de curso de Revit desde cero? Un saludo gigante, Jefe del BIM. Chao, chao.